Hola amigos, bienvenidos a un nuevo directo de Genshin Impact Bueno, en esta oportunidad tal como lo había anunciado ya anteriormente Vamos a Tirar por en el banner de Jutao Bueno, vamos a Tenemos como Yo calculo que como unos 100 tiros o un poquito más de 100 tiros Y la idea de lo que yo quiero hacer es Yo estoy a 62 tiros, o sea que estoy relativamente cerca del pity Pero es 50-50, no es seguro Entonces voy a La idea es tirar Tirar una multi primero y después irme uno a uno a ver si en el primer pity me sale Y si es así, yo creo que lo que haría sería que me iría al banner de armas de una vez Para tirarle a las armas para ver si puedo sacar Por lo menos a, o sea, yo me conformaría con la lanza lítica, la verdad Pero si me sale la lanza de homas no me pongo bravo, verdad Este, no voy a buscar dupes de Jutao, no me parece que haga mucho sentido Entonces bueno, vámonos de una vez Ajá, entonces les cuento Tengo 62 tiros en el banner Ok Entonces ¿Cuál es la idea? La idea es tirar primero una multi Para llegar ahí cerca del pity Y después irme uno a uno Hasta que salga el El personaje de 5 estrellas Porque no lo tengo seguro Es 50-50 Entonces Este, este es lo que tengo pensado Si no sale Jutao Bueno Empezaré a tirar multi hasta que salga, verdad Pero si me sale Jutao a la primera Creo que me voy a ir al banner de armas A tirarle al banner para ver si saco la lanza de homas O la lanza lítica ¿Qué les parece la idea? Coméntenme a ver qué le Qué tal les suena la cosa Entonces bueno Aquí voy muchachos Qué miedo Vamos con una multi primero Aquí Bueno Si me sale ching Yo no recuerdo Si yo tengo todas las constelaciones de Shanlin De Chongyun Si sé que Que tengo todas las constelaciones Y de Shinkyu nada más tengo una Este ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque El brillo estelar Nos puede servir al final Si la cosa se pone fea Para comprar Yo la quiero usar para comprar Otra Otra lanza De Del peñasco oscuro Y un arco del peñasco oscuro Que es el que yo le tengo a Ganju Para refinarlo Pero de ahí ni modo Si hay que tirar Hay que sacar La prioridad es sacar a Jutado Vamos aquí con suspenso Qué miedo Ay Dios mío Bueno Bueno Esto no está mal La segunda constelación de Shinkyu Es interesante Es algo que yo quería Después tendré que ahorrar un poquito Porque ahorita Después que suba a Jutado Me voy a quedar pobre Ok Entonces fíjense Aquí estamos En 72 tiros Entonces Ya de aquí para adelante Ya vamos a hacer algo Aquí rápidamente Voy a aprovechar De que ya recogí Un poquito de Y me voy a comprar El deseo que me falta De Aquí Aquí Listo Eso me hacía falta Hacerlo Todo Todo tirito Sumo aquí Entonces bueno Nos vamos a ir uno a uno Y aquí empieza el suspenso Vámonos Primero Wow Otro de cuatro Ok Bueno Este es el único Que no tengo ¿Verdad? Digamos Que no tengo Full constelaciones Creo No estoy seguro Si Shanlin Déjeme revisar eso Rápidamente aquí Y así le ponemos Un poco más de suspenso Es que no me acuerdo Si Shanlin Yo la tengo ya Con todas las constelaciones O Si Con Shanlin Está Está Full constelaciones Mira Estoy A ver Estaba en 62 Tiramos una multi Quedamos en 72 Acabo de tirar un single Estoy en 73 Ahorita Estoy en 73 Entonces Nos vamos a ir aquí De De uno en uno A ver Hasta que nos salga El personaje De cinco estrellas Entonces Aquí estamos En 74 Si tengo a 20 Por eso es que Estoy tirándole Sin piedad Ajutado Este Y no tengo Y no tengo ningún Personaje de fuego O digamos DPS Digamos Tengo a Shanlin Y a Xinjiang Esos son los únicos Personajes de fuego Y a Y a Bennett Pero digamos Que ninguno es No es un Deluxe Ni una clip Por ejemplo Entonces Por eso es que Voy No no Apenas estamos Estamos empezando Ahorita Vamos por 74 En el primer pity Que no es seguro Es 50 50 Ok Entonces Apenas Apenas Estamos comenzando Ahorita Vamos de uno en uno Para que Para que nos salga El primer pity Y ya después Ya perdí la cuenta Este es el 75 ¿Verdad? Creo Si Vámonos 76 Bueno aquí Necesitamos Que salga rápido Para que nos No Las protoemas Nos Nos sirvan Para Para el banner De armas Este es el 76 O 77 Ya estoy perdido Ya me estoy Empezando A poner ansioso Que nervio 77 78 Ajá Jutao 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 Si Señores Si 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 Yes Entonces Saben lo que Esto significa ¿Verdad? Que tenemos Un montón De tiros Ahora Para el banner De armas ¿Les suena Les suena Esa idea? Nos vamos Para el banner De armas En el banner De armas No llevo Ni un solo Tiro Estoy en 0 0 0 0 Ok Yo no Yo no Sé Yo no sé Si La verdad Yo Yo soy Uno de los pocos Que tengo A 20 Y casi Que no Lo uso Sé que me van a caer A golpe Pero Pero es la verdad Ok Vámonos acá Entonces Ok Aquí que estamos Buscando La lanza de joma Por supuesto Eso sí No esperen Gracias gente No esperen Que Que Si me sale La lanza de joma O la lanza lítica La vaya a llevar A nivel 90 ¿Verdad? Porque no tengo Tengo materiales Como para llevar La lanza lítica Creo que a nivel 80 Me parece No sé si tengo Todos los cristales Para subirla Pero la de joma Ni de casualidad Pero bueno Sí, sí La verdad es que Tuvimos muy 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 Buena suerte Ahí en sacarla En el El primer pity La verdad Yo Nada más Por estar seguro No Ya sé que Asegurame Que esté aquí ¿Verdad? Aquí está Sí, sí Aquí está Ok Vámonos Entonces Al Al Primera vez En la vida Que le voy a tirar Al banner De armas Nunca Nunca Le tira Pero ni uno solo Se va Bueno Vámonos A ver Yo me voy a ir De multi De una vez Aquí si no voy A estar con mucho Suspenso Vámonos De una vez A lo que venimos Entonces Lítica O la lanza De joma Por supuesto Oh Y mire señores De una De primera La lanza Lítica ¿Qué tal? O sea Hoy es el día De la suerte Capaz que en el pity Yo creo que A ver Si es cierto Que el pity De las armas Está más o menos Como en 65 Es lo que he visto Por ahí Yo creo que tenemos Suficientes tiros Para llegarle a ese pity Y ojalá Y nos salgan Varias lanzas Líticas Para Para refinarla El rojido del león No es una Cosa así que Si De verdad que Este spot Aquí que me Recomendaron Está buenísimo Aquí por cierto Tiró putupado También sus Sus tiros De Cuando sacó Jutado Ok Vamos a Voy a Por cierto No me fijé Cuántos Bueno Después reviso Eso Vamos a tirar Otra Otra Multi Aquí Llevamos 10 Estas serían 20 Necesitamos Más lanzas Líticas Por lo menos Para refinarla Vamos a ver Uy Pero aquí Me lanzó Ah Zacarosa Es en serio Yo no sé No recuerdo Cuántas constelaciones Tengo yo De Zacarosa Si La verdad Jerling Llevo Llevo como 15 días Farmeando El bendito Dominio ese De la bruja Y que va No tuve Mucha suerte Este Bueno Vamos a seguir Aquí Todavía nos Quedan Vamos a tirar No Esto no Vamos a tirar Otra multi No Ojo No Yo no Es que no Quiera Zacarosa A mi me gusta Zacarosa Pero que estoy buscando Las lanzas Líticas Para 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 refinarla Este A mi me gusta Zacarosa Lo que pasa es que yo también tengo a 20 Entonces No 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 es así como que me mate mucho Ah no Pero Uy que fastidio Bueno Ese libro de Sinfonía de los Merodeadores No está tan mal Ya me perdí Ya me perdí Llevamos 30 No me acuerdo Si llevamos 30 O cuantos llevamos Bueno Aquí ya se nos acabaron La Si o si necesita C4 Vamos a ver en cuanto Ahorita tengo que Ahorita me va a salir un ratito Porque tengo que ir al Play Store A comprar A gastarme la Si llevamos 30 Ok Ya me voy No se preocupen que ya le voy a meter Cristales Ok Vámonos De 10 en 10 De 10 en 10 Si 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 Tarjetazo Ya lo tenía todo Fríamente calculado Se imaginan Haber trabajado 15 días Farmeando Para tener ajustado Maxiada Hacer un directo Y después no tener Suficientes gemas Para sacarlas Sería muy triste Bueno Vámonos Chiquillos Otra vez Otra multi aquí Estas son Aquí vamos para 40 creo Sería esta Epa Tiré multi O tiré sencilla No no Creo que tiré Fue sencilla Que loco No Multi Queremos multi Aquí Queremos multi Bueno Pero que me pasa Vámonos Esto sería 41 Ahora entonces Porque me peleé En la otra Bueno Otra lancita Elíptica Por favor Hemos tenido Mala suerte No salió Ay otra vez El rugido del león Que fastidio A mi por eso Es que el banner De arma Ah bueno Ahí está Ya la podemos Refinar Rango 2 Por lo menos Pero bueno Poco a poco Ahí vamos Vamos a Volver a hacer Otra multi Aquí Creo que con esta Llegamos a 50 Me parece Ok Otra lancita Talítica No me pongo Bravo Vamos a ver Que tal El arco Del sacrificio Bueno Me sirve Para refinárselo A A Diona Y el Combro La muerta De hambre ¿Cuál es esa? Ok Vamos Entonces Esa no me acuerdo Si era la 50 Me parece Vamos a tirar Aquí otra Multe Esta ya sería La 60 Creo Vamos a ver Dios los oiga Chiquillos De todos Me voy a acordar Cuando sea famoso Claro Apenas llegue Apenas llegue El primer cheque De YouTube Hacemos Sorteito En el inicio Lunar Yo creo que Voy a regalar Pase de batalla Me parece Que es más interesante No Benito ¿Por qué Benito? Bueno Yo creo que De Benes Si no tengo Creo que Tengo nada más Dos constelaciones O algo así Me parece 65 Reve Creo que es El Pity Más o menos O sea En el próximo En la próxima Ult Multi Debería salir El arma De 5 estrellas Supuestamente Y ojalá Porque creo que Nada más Nos quedan Dos Dos multis Si no salen Las próximas Dos multis Goodbye Ahí está Joma 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 ¿Por qué Alas celestiales No puede ser La desgracia Del banner De De armas Alas celestiales Bueno Creo que es un arma Que le puedo poner a Ganju Tengo que revisar A ver Si hace sentido Eso Bueno No podía tener Toda la suerte Del mundo Algo malo Me tenía que tocar En el Mira Ya no me quejo Ya la puedo Refinar A rango 3 Creo Ah si Claro No Ya Yo le metí la plata Ya me voy a Gastar Todo lo que quede Ahí No voy a dejar Pero ni un Medio partido Por la mitad Vamos a ver Vamos a Nos queda Bueno Es que nada más Nos queda una multi Ya listo ¿Verdad? Ya no tenemos Como que mucho No No tuvimos la suerte Que saliera Seguido Bueno Aquí Otra lanza Lítica No me quejo No Ya Joma No sale Porque no salió Abo amarillo Ya Esa oportunidad Ah Mira ChinQ Nada mal Me gusta Me gusta O sea Si no era la lanza ChinQ Era una buena opción Y Creo que Ahora Tengo 76 Aquí No sé Si nos alcanza Para tirar una single No No creo No No tengo Bueno gente Ahora si Nos quedamos Ahora si me quedé Pobre No hay Yo no No hay Vamos a estar wangm No hay No hay